Comisario, el tema del día son los incendios en Córdoba. ¿Van a mandar alguna dotación de bomberos de San Juan para Córdoba para ayudar a mitigar este incendio? Hemos tenido formalmente un aviso de que nos preparemos, así que desde nuestra dirección de bomberos de 9 hay gente ya preparada, se han armado dos dotaciones, camionetas de acción rápida con cuatro efectivos bomberos y equipamiento necesario para la disposición de la provincia de Córdoba. Y bueno, a la espera de directivas superiores que nos den la orden. Como digo, de nuestro lado ya estamos preparados. Por el momento no se sabe cuándo saldrían para la provincia de Córdoba. No, todavía no. Me imagino que a niveles superiores están manejando esa información y nosotros, a la espera, estamos en apresto, como decimos nosotros. Así que en un momento que avisen, nosotros ya estamos listos.